Soy Gina Batista y esto es Reporte 49. En esta ocasión vamos a hablar del mando único. Tenemos un invitado muy especial y él es el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera. Jorge Alberto, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gina. Si yo hablo de su currículum, bueno, tengo prácticamente cuatro páginas, pero yo creo que sí hay ciertas cosas que tenemos que decir de su larguísima trayectoria. Tiene una amplia experiencia legislativa y operativa en materia de seguridad pública y justicia penal, así como en lo que es la reforma política. Promotor de los procesos de cambio institucional para la reforma al sistema de justicia penal de los nuevos protocolos de trabajo policiaco y ministeriales. Promotor de procesos de participación ciudadana y fomento de actividades de organizaciones de la sociedad. civil, negociador y promotor de diversos instrumentos internacionales en materia de cooperación, asistencia en materia judicial e intercambio de información. Conferencista, capacitador y catedrático en diversas asignaturas jurídicas, jurídico-económicas, políticas en la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Latinoamericana, Universidad Marista, Universidad del Valle de México, la Universidad Anáhuac, el Inasipe y el Tecnológico de Monterrey. Ha participado también en diversos foros nacionales e internacionales como ponente, como expositor y como panelista. Y pues a usted le ha tocado de alguna manera ver dentro de este nuevo sistema de la implementación de justicia penal el mando único. ¿Cómo ve el mando único? Gracias Gina. El mando único es una forma de trabajar a la que se ha llegado como conclusión de una reflexión sobre cómo se pueden escalar, cómo se pueden aprovechar, cómo se puede hacer más eficiente el trabajo de las policías municipales y las policías estatales y desde luego de la Policía Federal y otras instancias de seguridad. ¿Por qué se hace esta reflexión? En nuestro país existen 1.800 policías municipales, desafortunadamente muchas de ellas carecen de elementos básicos, carecen no solamente de bienes materiales o de equipamiento, sino también de capacitación, de preparación de parte de los agentes policíacos y también existe una deficiencia en materia de inteligencia. Todo lo anterior genera un escenario de gran vulnerabilidad para muchos cuerpos policíacos que hemos visto en diversos puntos de la geografía nacional y desde luego también desafortunado, desafortunadamente en el caso de Morelos. que estas deficiencias son la oportunidad estratégica que aprovecha la delincuencia organizada. La delincuencia organizada mide, la delincuencia organizada evalúa qué policías, qué instituciones policíacas se pueden cooptar, se pueden infiltrar, se pueden presionar, desde luego para cometer sus actividades ilícitas. Entonces, el mando único es una respuesta para conjuntar fuerzas, para integrar estructuras, para escalar mecanismos de eficacia, para que la federación soporte el tejido policíaco y de esta manera hacer frente a las amenazas del crimen organizado. Todo lo cual, ya consolidado, ya madurado, pues va a llevar a mejores estadios de seguridad pública y de tranquilidad para las familias en el país y desde luego en el estado de Morelos. A ver, doctor Laura Rivera, para quienes no lo conocen, ¿cómo se estructura el sistema de policía de un municipio? El sistema de policía de un municipio por mandato constitucional depende directamente del presidente municipal. El presidente municipal por mandato constitucional, ese sigue ahí y creo yo que seguirá así prevaleciendo en la Constitución, es el jefe directo de la policía, él es el mando, digamos, de los cuerpos policíacos que tienen como tarea fundamental, de acuerdo a la Constitución, la prevención del delito. A su vez, ellos también están obligados a trabajar en materia de coadyuvancia para la persecución del delito, con el Ministerio Público y las procuradurías. Aquí también se abre una línea de trabajo muy importante que tiene que ver con este nuevo cambio del sistema de justicia penal porque sabemos que ahora es una forma distinta, mucho más exigente, tanto para las policías investigadoras como para las policías municipales. Entonces, al tener ellos la obligación de auxiliar al Ministerio Público en la investigación, tienen que elevar sus estándares. Claro, tienen que tener otro tipo de capacitación. Exactamente. Ya no es este policía preventivo. Existe desde luego la función preventiva, otorgada y contemplada como tal por la propia Constitución, pero también tiene una función, una facultad de auxilio en la investigación. Adicionalmente, Gina, permíteme, la Reforma Constitucional de 2008 y subsecuentes generaron una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que esta ley homologó los requisitos para ingreso y permanencia en las instituciones policíacas que tiene que ver con capacitación, profesionalización y control de confianza. Antes no existía una obligación general, por ejemplo, para el control de confianza. Con estos nuevos cambios legales, con este nuevo sistema, que es lo que se genera, un nuevo sistema, ya existe un control de confianza, pero también un piso parejo, un piso común para todos los policías en este país en materia de capacitación. Todos tendrán que pasar el examen de control de confianza. Todos tendrán que pasar el examen de control de confianza para ingresar, para permanecer y ese examen de control de confianza incluye requisitos de preparación, de capacitación y de escalafón para seguir ascendiendo y lo que queremos, lo que se vislumbra, es una carrera profesional, policial que haga digna la profesión, que haga digno el salario, que haga dignas las prestaciones sociales para todos los policías del país, independientemente de su nivel, y que ser policía sea una verdadera opción vocacional en este país que tanto lo requiere. En este sentido, también el mando único le da articulación, le da sentido, le da coherencia y sobre todo conecta las estructuras policíacas municipales con las estatales y con las instancias de seguridad federales. Ahora, ¿perderían los presidentes municipales la posibilidad de manejar sus policías por el mando único? Bueno, yo creo que esa es la clave del asunto, ¿qué perderían o qué ganarían? Me parece que hay que entender que el mando único... Dicen, perdón, que perderían para empezar cierto financiamiento que llega de la federación. Bueno, el tema no se puede ver... ¿Hace el control? Sí, claro, los recursos siempre son un tema, pero hay que ver que esos recursos se van a eficientar en beneficio de los ciudadanos. No es un recurso del cual tenga que disponer libremente el señor presidente municipal. ¿Viene etiquetado? Por sí, es un recurso que viene etiquetado y que tiene que ser afectado para esa finalidad. El hecho de constituirse en convenio de mando único da la posibilidad de que esos recursos se complementen, da la posibilidad de que esos recursos se aprovechen de manera mucho más inteligente, aplicando economías de escala, da la posibilidad de que además exista el hecho de compartir estrategias operativas, estrategias de capacitación y un tema muy importante, la inteligencia policial. ¿Qué es la inteligencia policial? Es la información, por ejemplo, del modus operandi, de los grupos criminales, de los fenómenos delictivos, de los fenómenos de riesgo que cotidianamente se dan en una ciudad, en un estado, en un municipio, y que esa información no solamente la tiene una policía, la puede llegar a tener, como es un hecho, el ejército, la puede llegar a tener... Y compartir en un momento de... La marina... Como parte de una estrategia. La policía federal, desde luego la Procuraduría General de la República. La estrategia de mando único se hace cargo precisamente de esa información, de cómo usarla en beneficio de todos, de la manera más inteligente, sin arriesgar el hecho de que el crimen organizado dé cuenta con esa información. ¿Quiénes son los que deberían ganar sus intereses en caso de que vaya, digamos, separándose del esquema o deshaciéndose del esquema de mando único? Desde mi punto de vista, es el crimen organizado. Son las organizaciones criminales a las que no les interesa que los municipios y que el Estado den un frente común, porque al final del día se trata de eso. Finalmente, doctor, todos hemos escuchado este término que se llama plata o plomo. Si me permite, vamos a hacer una pausa y regresamos con ello. Le deseo, doctor Lara Rivera, yo he escuchado dos justificaciones en este asunto de no querer el mando único, por parte de presidentes municipales o presidentes municipales selectos. Uno de ellos es plata o plomo y la otra porque la gente me pide que no tengamos el mando único. Bueno, yo creo que el primer argumento, más que ir en contra del mando único, refuerza la pertinencia y la necesidad de acudir hacia el mando único. Porque esta capacidad de amenaza, de coacción que tiene el crimen organizado con precisamente la generación de amenaza, que es el plomo, o con el incentivo perverso de la corrupción económica, la plata, se inhibe, se cohibe precisamente con todos estos mecanismos, el control de confianza, la posibilidad de generar denuncia y, al final del día, con la premisa fundamental de que la unión hace la fuerza. A mí me parece que el hecho de que se concurra a una estrategia común le da más bien fortaleza a los presidentes municipales y deja en manos de otras instancias que tienen capacidades logísticas superiores la posibilidad de hacer frente a estos riesgos. Y por parte de lo que se dice, en algunos casos se me ha pedido, bueno, se tiene que hacer explícito, ¿no? Yo insisto que estos mecanismos son perfectibles, tienen que madurar, tienen que consolidarse, no dan resultados de un día hacia otro, porque también tenemos que entender que estamos en el recambio generacional de las policías. Y la reestructuración completa. La una reestructuración completa. Las policías de las nuevas generaciones que van a trabajar, por cierto, sistema acusatorio, juicios orales, investigación criminalística, procesos y mecanismos a los cuales nuestros cuerpos de policía no están acostumbrados. Entonces, este recambio generacional policíaco también es una muy buena oportunidad para dar resultados, pero insisto, bajo una estrategia de coherencia única. Entiendo que el mecanismo de mando único no es, en muchos casos, la única solución. Como comentábamos desde un principio, es una estrategia, es una forma de trabajar. Hay un componente político, desde luego. Yo creo que no se puede desterrar el componente político de la discusión. Pero más que yo verlo desde el punto de vista de una segregación, yo lo veo al contrario. Yo creo que es una oportunidad muy buena para que los alcaldes electos puedan concurrir con las autoridades del Estado, puedan hacer explícitas sus inquietudes, estos temores, sus condiciones, revisar el convenio, porque afortunadamente tenemos un convenio que se presta para ello. No hay un marco, digamos, estrictamente legal, no hay un marco constitucional que genere ciertos parámetros que sean inamovibles. Entonces, tenemos esas posibilidades y yo creo que la política, la buena política, es la política del diálogo, es la política de las discusiones, es la política del análisis y yo creo que los meses que están por venir en la transición de los municipios pueden ser muy útiles para afinar los mecanismos, pero no perder lo más, por lo menos. Y me refiero a lo más, que es una estrategia coherente, única, que dé beneficios a la ciudadanía, que también estamos en contextos muy distintos y novedosos de respeto a derechos humanos, una reforma constitucional que se está implementando en materia de derechos humanos del año 2011 y donde la Suprema Corte de Justicia ya está obligando a todos los cuerpos policíacos a respetar los derechos humanos. Estamos hablando de generación de protocolos, por ejemplo, muy recientes en materia de desaparición forzada, en materia de tortura, que son temas muy sensibles para la ciudadanía y que estos mecanismos de mando único, con la coherencia, con una vertebración en capacitación, en rendición de cuentas, en transparencia, en participación ciudadana, en control de confianza, en monitoreos y observatorios ciudadanos, puede generar mecanismos virtuosos de participación, de colaboración y al final del día de resultados en tranquilidad. El gobernador Garaco Ramírez prácticamente ha implementado el mando único en los 33 municipios del estado de Morelos. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo se ve hacia afuera? A nosotros nos parece extraordinario. No ha sido fácil, ¿eh? Y se reconoce el esfuerzo, es un esfuerzo político, es un esfuerzo de concertación muy importante, tratándose de un estado estratégico como Morelos, un estado estratégico para la seguridad nacional, diría yo, y desafortunadamente, también como lo hemos visto en el pasado, estratégico para el crimen organizado. No en Valde aquí se vinieron a sentar algunas cabezas de grupos criminales, como pudimos atestiguar hace años. Entonces, eso habla muy bien del gobernador, de que el gobernador está dispuesto a trabajar en esta materia, tomando los riesgos operativos y logísticos del caso. También recientemente se ha recibido la confirmación del apoyo del ejército de nuestro país, lo cual habla de que se están haciendo las cosas. Se tiene en Morelos el C5, cuyo componente adicional de los C4 de otros estados es precisamente la parte de la informática. La inteligencia. La inteligencia. ¿Y qué pasará si acaso alguna policía o algún municipio se desforma del mando único? Esa inteligencia se va a dislocar, esa inteligencia se va a perder. Entonces, me parece que sería una pérdida tanto para el municipio como para el estado. Ese tipo de actitudes me parece que hay que revisarlas. Yo creo que hay que hacer un llamado al diálogo para que el esfuerzo de ganar, ganar, que es la premisa que subyase al mando único, siga adelante e insisto en beneficio de la gente. Es decir, el que algún municipio no quisiera estar dentro del mando único, atoraría todo ese proceso de inteligencia en el que se ha avanzado. Desde luego, la atoraría y la estropearía, porque además se generarían mecanismos hacia otras instancias. Yo quiero ya poner la atención, por ejemplo, en las instancias federales. El Ejército, la Marina, la PGR, la Policía Federal. Ellos actualmente tienen mecanismos y posibilidades e incentivos y confianza para compartir información y para trabajar conjuntamente con una estructura de mando único. ¿Qué pasa si un municipio tan importante como Cornavaca se desforma? Esos incentivos van a desaparecer. Y entonces va a empezar a generarse problemas, porque armar una policía desde cero, de la noche a la mañana, en tres años o en tres meses, es una tarea muy compleja, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias que se viven en esta ciudad. El presidente Enrique Peña Nieto ha lanzado una iniciativa al Congreso de la Unión para que el mando único sea a nivel nacional. Pero si me permite, abogado, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y regresamos con este tema. Usted no trabaja para el gobierno del Estado de Morelos, usted fue procurador general de la República, usted conoce perfectamente bien estos temas. El presidente Peña Nieto, lo decíamos hace unos minutos, ha presentado esta iniciativa ante el Congreso de la Unión para que el mando único sea a nivel nacional. Usted es una gente que sabe de estos temas, ¿está de acuerdo en ello? ¿Cree que es el camino que tenemos que seguir? A mí me parece que sí es pertinente que se insista en esta estrategia de cohesión y de una estrategia unificada. Creo que hay un ingrediente político que seguramente habrá también de ser analizado por los señores legisladores y ellos tendrán que tomar la decisión sobre la pertinencia de aterrizar esta fórmula o de encontrar una fórmula operativamente correcta. ¿Dónde está el ingrediente político? Porque finalmente la seguridad es un asunto, es el riesgo de todos, el color que sea. El ingrediente político estriba en una situación muy sencilla, se ha reformado al principio de este sexenio a nivel federal, la ley orgánica de la administración, se ascribe lo que antes era la Secretaría de Seguridad Pública en una comisión nacional de seguridad que depende del secretario de Gobernación. Me parece que ese es un elemento que obliga al análisis sobre si se da del mando único o bajo. Hay condiciones que hagan que el tema al que se trabaje sea estrictamente el de la seguridad y la coherencia. ¿Usted a qué se inclinaría? ¿Que sea una institución independiente la que llevara todo este tema? Yo creo que sería mucho más saludable que los temas de seguridad se enfocaran precisamente por una cabeza que esté concentrada en seguridad y que haya una inmediatez con el presidente de la República, quien desde luego tiene que estar informado de primera mano de todo lo que está pasando en el país. Claro, estaremos hablando como lo hace el ejército, como lo hace la marina, que son instituciones con todo el respeto del país y que son bastante autónomas. Es correcto y también hay que recordar que tenemos una nueva policía federal que ahora se ha engrosado en sus filas con la gendarmería de aproximadamente 35 mil elementos, que ese es un gran baluarte de la sociedad mexicana, porque esta es una policía nueva de unos años a la fecha, capacitada, entrenada, reclutada, bajo estos nuevos parámetros de trabajo. Y como yo les digo muchas veces a los compañeros de la policía federal, que ellos tienen el ADN para el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuánto tarda un sistema como este en funcionar? No, bueno, muchos expertos dicen que esto puede tardar muchos años, pero yo creo que ya empezó caso por caso a rendir resultados. En aquellos casos en donde no se hace una prisión preventiva forzosa, en donde se generan arreglos reparatorios, en donde las víctimas manifiestan su acuerdo, poco a poco, en casos personales que se dan por miles en toda la geografía del país, empieza a funcionar, se empieza a descongestionar, se empiezan a destrabar muchos conflictos sociales y creo que no hay que perder de vista eso. Claro, dentro de la gran estructura del país, también tenemos que remontar muchos retos que tienen que ver con la enorme impunidad que se vive en México. Hay indicadores que nos dicen que México es el segundo país de mayor impunidad, después solamente de Filipinas. Entonces, como se puede advertir, la brecha, el reto es muy grande en estos temas. Por eso, el llamado es a discutirlos, a generar consenso, a buscar las soluciones más coherentes y más lógicas, como se nos aparece hoy esta fórmula de los mandos unificados, con toda la reserva, con todo el carácter del diálogo que se tiene que generar. No se trata, Gina, de escamotearle poder político ni poder económico a los alcaldes recién electos. Al contrario, se trata de que ellos tengan las mejores herramientas, los mejores recursos para hacer mejor su trabajo. De alguna manera, Morelos se ha vuelto un poco un laboratorio en este tema del mando único. Es el primer estado del país que tiene sus 33 municipios dentro del mando único. Sí, y eso me parece que debe ser aprovechado. Me parece que eso genera confianza. Comentamos que el ciclo de la inteligencia se va a dinamizar. Inteligencia municipal, inteligencia estatal, con la inteligencia federal, incluso la inteligencia internacional. Si uno de los componentes se desforma, es probable que todo este sistema de inteligencia no funcione como se busca o como se quiere. Ante un recorte presupuestal que obviamente nos está obligando al tema del petróleo, ¿cuál sería el futuro de este mando único? Porque para que esto funcione, obviamente, se necesitan recursos. Bueno, yo creo que los diputados, ahora que van a discutir los temas presupuestarios en el Congreso, van a tener una disyuntiva muy importante y entender y seguir apoyando que la principal preocupación de la gente es la seguridad. En todas las encuestas, tú lo sabes, la principal preocupación es la seguridad. Yo creo que ese es un tema que está en la cancha del poder legislativo, tanto federal como de los estados, y yo creo que mecanismos como el mando único ayudan a que haya confianza, a que se liberen recursos, a que se aprueben recursos, porque va a haber la posibilidad de auditarlos con transparencia, de medir su resultado, de medir su incidencia, porque el mando único también debe venir acompañado de estos mecanismos de rendición de cuentas. Un mando único sin rendición de cuentas, un mando único sin transparencia, tampoco puede funcionar. Sí, nosotros estamos hablando de que el mando único está en Morelos, prácticamente desde hace un año, está perfectamente en todos los municipios. Hay mucha gente que cuestiona el hecho de que el mando único no funciona, de que son arbitrarios, de que hay problemas con los policías. ¿Cuánto tiempo tarde este proceso de maduración? Bueno, a mí me parece que precisamente ahora mismo que se está dando la discusión, es una buena oportunidad para que todos los integrantes del sistema, todos los operadores y especialmente los integrantes del mando único, redoblen sus esfuerzos en la generación de mecanismos de comunicación, de transparencia y de participación ciudadana. Yo creo que también, como se ha hecho en muchas otras ocasiones, estos son buenos momentos para abrirle el cauce a la ciudadanía, para que opine, para que participe y para que sea corresponsable. Y yo creo que eso va a hacer que los tiempos también se aceleren. ¿Cómo la ciudadanía puede hacer esto? Hay muchas maneras, Gina. Yo, como especialista en juicios reales, te diría para mí una de las más importantes. El sistema acusatorio dispone de la publicidad de las audiencias. Vemos que ahí están las salas y ahí están los asientos. Esos asientos no es solamente para que vayan las víctimas o quienes... Familiares, abogados. Eso es para que vaya la sociedad a tomar nota, a calificar, a evaluar a los fiscales, a evaluar a las policías que ahí comparecen, a evaluar a los jueces, a evaluar a los peritos. Este es un ejercicio muy potente, si lo sabemos encauzar como ciudadanos, porque hasta antes del sistema acusatorio... Totalmente nuevo, ¿eh? Totalmente nuevo. Y desde luego que antes las audiencias eran cerradas, eran en secrecía, nadie sabía qué estaba pasando. En cambio, estos esquemas de publicidad están diseñados para generar legitimidad, para generar calificaciones a los operadores. Vamos a ver qué juez es corrupto, porque un juez corrupto públicamente no podrá dar una sentencia incorrecta. Un fiscal que hace mal su trabajo va a ser evidente a los ojos de la ciudadanía. Y yo hablo de que pueden ir jóvenes universitarios, cámaras de comercio, cámaras de industria, asociaciones de la sociedad civil... Organizaciones de la sociedad civil. Exactamente. Que bien articulados, con respaldo académico, pueden ir a evaluar a las audiencias de los jueces orales los términos, los tiempos, la eficacia, etc. Cosa que antes era totalmente en una secrecía. Totalmente opaco y ahí florecía la corrupción, ahí florecía la impunidad. Tenemos la oportunidad hoy de que esto cambie. Y yo creo que tenemos la obligación, si hemos de ser persistentes en nuestra queja, también tenemos que ser persistentes en nuestra participación responsable. Doctor Jorge Alberto Lara Rivera, muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión en Reporte 49. Al contrario, muchas gracias, Gina. Y como siempre, gracias a usted. Y hasta la próxima. Gracias.